Y él es el artista tucumano más querido, con proyección nacional, que ya se ganó el corazón de todos y acá lo amamos. Sí, te voy a decir una cosa, voy a citar palabras textuales de él. Dijo que va a ser la última choreada del año, así lo dijo, literal. Dice, acá termino, acá no les robo más en todo el año. No dijo no les robo, dijo no les choreo más en todo el año. Y es que sí, obvio, estamos hablando de Miguel Martín, que presenta el último streaming de este 2020 Más Vivo Que Nunca, Volumen 3, un streaming en el que confirmó que va a realizar, bueno, nuevas humoradas, quizás haya personajes, no quiso adelantar. Dijo que quizás le devuelve una olla, algo a su madre que le había robado, capaz que aparezca la madre del Martín. Te muero. No podemos adelantar mucho más, lo que sí caró en Vivo Tucumán, en la entrevista que tuvimos hoy, confirmó que hará temporada en Carlos Paz. Buena noticia. Buenas noticias, dio nombres muy importantes. Recordemos que Miguel Martín fue uno de los mejores artistas, el año pasado fue, en este verano había sido elegido con el premio Carlos de la Gente, recuerdan, un premio importantísimo en Villa Carlos Paz, ya que ese es el premio que todos quieren, ¿por qué? Porque es el premio que vota la gente. Totalmente. Así que bueno, Villa Carlos Paz lo va a tener a Miguel Martín, pero nosotros lo tenemos acá en la siguiente nota. No existe el pesimista. El volumen 3 es el último robo del año, lo prometo, es la última vez, ojalá que sea la última vez que venga la vacuna y volvamos a los teatros, porque esto de hablarle a la cámara más solo que Kung Fu es tremendo. Miguel, ¿por dónde vamos a poder ver este streaming? El streaming lo van a poder ver por www.enjoylive.com.ar, ¿sí? O, en inglés te lo digo, www.enjoylive.com.ar. Y en Tucumán o en John Live, en Joy Live. En Tucumán o en joylive.com.ar. A las 10 de la noche pueden entrar a enjoylive.com.ar o a las redes sociales, el oficial Gordillo te lleva a Charter a comprar la entrada como si comprase algo de Mercado Libre. Toda la recaudación, quiero aclarar, toda la recaudación es a total beneficio de los niños de Belén, ¿sí? Que Belén es mi señora. Me ha dicho Miguel Pardo, productor de Carlos Paz, que no diga nada, que yo voy los sábados y domingo en el Luxor durante enero y febrero, pero que todavía no diga nada. Que Flavio iría de lunes a miércoles en el Luxor, porque de jueves a domingo va a ser Buenos Aires, y que Soledad Pastoruti haría jueves y viernes, pero no digan nada.